¡Caray! ¡No tengo pelo! ¡Claro que sí! ¡En tu espalda! ¡Uy, uy, uy! Ayer no solo se confirmaron las filtraciones de hace 9 meses del reboot animado de Los Padrinos Mágicos. Y esto hace que el reboot live action no sea más que un efecto Mandela porque no lo encuentras ni en las oficinas de Nickelodeon. Sino que se filtró todo el episodio completo con intro nueva, todo con una duración de 22 minutos, el cual vi accidentalmente. No quería hacerlo, pero lo que pude ver accidentalmente fue una etiqueta que dice propiedad de NERX. Y que tantas cosas se hayan filtrado, la verdad, me resulta sospechoso por lo menos. Sobre todo porque contiene muchas referencias a la serie original, lo cual vamos a analizar más adelante. Pero lo que hizo que estallara internet, obviamente, fue que Timmy existe en este reboot y tiene la apariencia de alguien que toca jaleas. ¡Ahora te voy a tocar la jalea! La verdad, muy denunciable su apariencia. A partir de eso, muchas personas dijeron que Timmy era un inútil, que siempre dependía completamente de sus padrinos, malo en los estudios y una persona de moral distraída que merecía como ha terminado en esta imagen. Sin embargo, este Timmy con 30 años es un actor trabajando para la versión de Marvel del nuevo universo de Los Padrinos Mágicos. ¡A que no te lo esperabas! ¿Cómo me veo? Un poco de contexto de las filtraciones de hace nueve meses es que la Biblia de Animación fue filtrada. Un documento que contiene la idea de los personajes, las tramas y el estilo de arte de esta serie animada que se usa para presentar el proyecto a posibles productores que puedan estar interesados en financiarlo o distribuirlo. En este caso, Nickelodeon lo presentaría a Netflix. Este documento incluye absolutamente todo. La descripción de los personajes, una sinopsis general, los diseños y algunos ejemplos de episodios. Lo cual nos da de qué va a ir la serie. Pues luego de esto, Viacom, la empresa dueña de los derechos de Paramount y Nickelodeon, empezó a reclamar por los derechos de autor, obligando a eliminar las imágenes y videos completos de distintas redes y plataformas. Viacom es de cuidado. Por eso voy a ir también con cuidado en este video. Y ese comportamiento delataba que el proyecto estaba muy cerca de su aprobación. Lo cual, el día de hoy sabemos que es cierto. Ya no es un rumor, es una confirmación. Pues los nuevos protagonistas serán Cosmo y Wanda, quienes regresarán con gente conocida del mundo mágico y de Disney. Que ya verás que alucinaron con la historia que se crearon con ellos. Que luego de por accidente yo ver ese piloto, pues ya se ha confirmado el día de hoy. Ellos vivían en la tierra haciéndose pasar por humanos cuando se encontraron con Hazel. Una niña nueva en la ciudad que se siente fuera de lugar y sola. Ella es descrita como intrépida, divertida, curiosa y enormemente imaginativa. ¿Cuál se ve en el piloto? Y tiene un diseño bastante parecido a Fricks. Parece que alguien es fan de Undertale. Ella se mudaría a Dimadelfia, una ciudad alejada del suburbio que es Dimsley. Y ella conocerá nuevos amigos, dentro de los cuales una es no binaria. Y lo aclaro porque lo repiten cinco veces en la biblia de animación y en la descripción del personaje. La primera parte de la temporada 1 se centrará en el crecimiento de Hazel, sus aventuras episodicas con Cosmo y Wanda. Pero habrá serialización que significa que se construirá una trama en toda la temporada. Y entrarán en juego con un antagonista que se llamará Depp. Y agárrate de tu silla porque es el nieto de... Tom de Capitón, dueño del Tomotín. Tom de Madón. Sí, Don Tomotín, dueño del Tomotín. Y en el piloto revelado el 10 de enero, este personaje lo confirma. Te cuenta todo su árbol genealógico. Pero tendría una aparición breve. Sin embargo, es un personaje bastante entretenido. Y lo más alucinante del caso es que el padre de este chico es el hijo perdido de Don Dimadón del episodio de La Limonada. Ojalá papá estuviera aquí. Si me torne, soy Tom de Capitón, dueño del Tomotín. Gracias por hallar a mi hijo perdido, Dale. Que se llama Dale Dimadón. Guárdense ese nombre para más tarde. Hay muchas personas que están diciendo que en esta serie se van a eliminar a Puff, al perro y a Chloe, la chica de la última temporada. Pero yo les adelanto que Puff si existe y participará en la serie. Pero para dar el contexto se vienen unos pequeños spoilers. Así que si no deseas escucharlos, sáltate 30 segundos el video. Emparejados para un proyecto escolar, Hazel desea saber por qué Death Dimadón actúa como malvado. Y descubre que es por el dolor reprimido al que le orilla el comportamiento ambicioso de su padre, Dale Dimadón. Y a medida que los dos pasan de enemigos amigos, la bondad que salía de Death Dimadón produciría que le asignen un padrino mágico. Y adivinen quién será. Pues Puff, el hijo de Cosmo y Wanda quien regresa en su forma adulta para ser su padrino mágico. Y en ese instante, como ya no hay antagonista, pues Dale Dimadón, el padre de este chico, será presentado como el villano. El final de temporada de la parte 1. ¿Y cuál es el motivo para que sea el villano? Pues porque Hazel aparece como una anomalía en sus datos sobre el consumidor. Este tipo es un empresario que tiene una app de compras a la cual la niña no es adicta a diferencia de los demás. ¿Por qué no es adicta? Porque ella tiene padrinos mágicos que le cumplen absolutamente todo. Así que esta es su motivación. Hasta ese momento de la filtración no se sabía nada de Timmy. Pero con lo del episodio piloto completo lo pudimos ver confirmando por todo lado que es una serie secuelas. ¿Qué haremos? Ay, con el fluido corporal que me queda solo puedo hacer un vaso más. La segunda parte de la primera temporada la diré al final del video porque hay enormes spoilers. Ahora quiero hablar de Timmy y del piloto donde se le muestra con 30 años. Y de donde calculé esa edad pues a esta serie también va a regresar Chip Canario. Pero ahora como un presentador de un talk show y especifican que él tiene 40. Así que haciendo matemáticas pues Timmy tiene 30. Y es que nuestro querido Dientoon tiene que ser uno de los personajes menos tratados con cariño de la animación. Porque en sus versiones animadas que fueron en decadencia hasta las adaptaciones live action. La evolución de este personaje ha generado decepción y descontento entre los fans y la audiencia en general. A medida que avanzaban las temporadas las historias se volvían predecibles. Y Timmy a pesar de enfrentar desafíos de haber aprendido lecciones parecía que no hubiese aprendido nada. Que no hubiese vivido nada y no mostraba un crecimiento significativo. Pasando de este Timmy preocupado, noble, impulsivo, pero carismático a alguien egoísta, holgazán y desagradecido. Y era desagradable hasta de verlo. En la serie nos darían vistazos al Timmy del futuro. Primero en el capítulo El gran problema donde Timmy se transforma en un señor creepy. Y esto con la lección de que aproveches tu niñez porque ser adulto no es lo que parece. Y vemos como todas sus buenas intenciones de niño se ven raras de adultos. Y vaya que este episodio sigue siendo irrelevante, que buen capítulo. En Cazadores de Canales Veríamos el futuro que en la mayoría queríamos para el personaje. Siendo una persona bien cuidada y con dos hijos, uno de Tutti y el otro de Trixie. Nah, mentira, no se sabe. Pero fue un gran final. Y aquí pasaríamos a la decadencia del personaje. Donde pasó de ser un niño de 10 años a un adulto de 23 interpretado por Drake Bell. Que seguía yendo a la escuela. Y esta película fue de bajo presupuesto. Una mala calidad técnica que se notó en absolutamente todos los elementos. Que veíamos realmente un desastre y tuvo una trilogía, la verdad. Inexplicable. Y por último, cuando no podíamos pensar que sería peor versionado este personaje. Pues sacaron al Timmy adicto a sustancias no legales que regala a sus padrinos mágicos. Me imagino en un pequeño viaje alucinógeno. Esta versión fue criticada hasta su desaparición literal de la existencia. Pues en el piloto se toma la versión del primer futuro. Donde es un señor creepy. Solo que ahora es un actor que trabaja en un universo cinematográfico de Barbilla Roja. Y estaba desempeñando el papel de un conductor de bus para la película. Donde todo está hecho de pantallas verdes hasta el timón. Y la verdad que quedó bien la burla hacia Marvel. Solté unas risas. Pero dejó un mal sabor en algunos fans. Y a otros les dio pie a decir que se lo merecía. Y hablando del resto del piloto. Pues tiene mucha similitud al episodio Los extraños padres de Timmy. Este episodio donde Cosmo y Wanda se hace pasar por los papás de Timmy. Y vemos por primera vez al señor Crocker que dice padrinos mágicos con todo su esplendor. Pues tiene bastantes similitudes. Porque luego de que la familia de Hazel se mudara a un edificio en Dimadelfia. Cosmo y Wanda se presentan como adultos normales. Pero con toda la torpeza de no saber cómo comportarse como humanos. Tal cual como en este episodio de la primera temporada. Acá en vez de que sea Crocker quien quiere descubrir a los padrinos mágicos. Será el padre de Hazel. Quien convenientemente es un investigador paranormal. Solamente que no está tan chiflado como Crocker. O aún no lo está. Esto es interesantísimo porque el conflicto se intensifica con esta decisión. Y estas circunstancias. Luego Hazel va a su escuela donde no logra adaptarse. Y ahí vemos a Deb, Dimadon y a todos los demás de la biblia de animación. Con varias referencias a la serie original. La cosa es que pese a que se esforzó Hazel. Ella no puede adaptarse sumándole a que su hermano Anthony no pudo llegar a verla. Cuando se lo había prometido. Que dicho sea de paso Anthony es el nombre de AJ. No vaya a ser que la madre de AJ se divorció del padre. O envidió y se casó con el padre de Hazel. La verdad que sería un buen giro. Todo esto hace que ella al mismo estilo de Riley. De Intensamente se deprima y se quiera ir en un bus lejos de sus padres. Ahí es donde Cosmo y Wanda la interceptan. Y en pleno forcejeo casi es atropellada por Timmy. Quien conducía un bus lleno de pantallas verdes. Aunque la imagen es perturbadora. Parece de un tipo fan de... ¡Ajalea! Hasta aquí la serie estuvo muy entretenida. Resaltando el apartado de diseño y de animación. Con un estilo de CGI. Con aspecto moderno, estilizado. Nos muestran los personajes con formas geométricas simplificadas. Y colores vibrantes. La verdad que llama bastante la atención. El trabajo que han hecho con la animación limpia. Pero lo que más resaltaría es el uso de los fondos. Para destacar el estado de ánimo de los personajes y las situaciones. El humor también me sacó algunas risas. Pero está dirigido al público infantil completamente. Lo cual me hace pensar. Y en realidad Los Padrinos Mágicos siempre fue una serie infantil. Que en un principio estuvo muy bien hecha. Y luego la calidad técnica se fue de sabático. Y bueno, ahora están apuntando a una nueva generación de... Consumidores. Pero no todo es bueno en este piloto. Porque lo que sigue sería menos logrado. Cosmo y Wanda en su intento de retener a Hazel. La convierten en una mosca. Lo cual se presta a varios chistes físicos. Que no funcionan como los anteriores. Y la trama no avanza para nada. Se vuelve redundante en este intento de Cosmo y Wanda. De que los padres no se den cuenta de que Hazel se ha transformado en mosca. Y mientras tanto ella se mete en varios peligros. Porque Cosmo no le apunta con la varita. Bien. Acá lo más resaltante es que Hazel conoce una hormiga llamada Ant Tony. Porque Ant es hormiga en inglés. ¿Entienden? ¿Entendieron la próxima? ¡Este sí que es gracioso! Solo yo me reí, ¿no? Ella le daría la lección de que por más que la situación pinte pésima. Su determinación y valorar lo que tiene actualmente. Va a sacarla de apuros y a enrumbar su camino. Y es que estaban a punto de ser comidas por una planta carnívora. Así que Hazel rescata a Antony. Quien me hace acordar a Carlos la hormiga que era amiga de Cosmo. Quizás por eso le tengo cariño. Y al final Hazel acepta que Cosmo y Wanda sean sus padrinos mágicos. No sin antes soltar una referencia a que ahora vivirán como sus vecinos. En vez que en una pecera donde se sentían encerrados por 20 años. Wanda le corrige a Cosmo. Diciéndole que en realidad solo fueron 7. Lo sospechoso de la filtración es primero. ¿Cómo se puede filtrar todo un piloto de 22 minutos en esta calidad aceptable? Ni siquiera grabada como el trailer de FNAF. Y lo segundo, recién cuando estoy grabando este video. Viacom está bajándose las fotos de todas las redes. Habiendo pasado 24 horas de la filtración. Tercero, el piloto muestra muchas referencias a la serie original. Así como que el Timmy Creepy. Que obviamente llamaría que los fans la difundan. Entonces la filtración ha sido a propósito. Para que la serie esté en redes y se haga bulla. En este sentido. Para que sea estrenada este 2024 en Netflix. Porque si no, no me explico todas estas coincidencias. Y según lo que accidentalmente vi del piloto. Porque mi dedo se resbaló. No que. Tería el filtrado, la verdad no soy de esas personas. Esta serie va a ser popular en el público infantil. Pese a que muchos, la verdad nos gustaría que le den un descanso. Y que respeten su legado. Pero no. Al menos acá si hay calidad técnica. Por ahora. Tiene un estilo de animación original y llamativo. La protagonista es carismática. Cosmo y Wanda son como si no hubieran pasado los años. Te entretienen con solo su presencia. Pero hay algo que podría jugarles en contra. Y es que si se ponen. Recorremos que es Netflix. Hacer alarde de que un personaje es de género fluido. O que su personalidad gire en torno a ello. Como hemos visto en la biblia de animación. Hay un personaje que nos reitera cinco veces. Que es así. Se pueden generar polémicas alrededor. Por ser dirigido a público infantil. Y sabemos que esas controversias no terminan bien para los programas. Además que están buscando jalar a nostal fans con las referencias constantes a la serie original. También que hay bastantes personajes de Dimsday y Madelf. Esto se ahonda en la biblia de animación. En la parte donde vemos la temporada 1 parte 2. Acá aparecen los pixies. Exacto. Con su rap. Las aventuras episodicas de Hazel con Cosmo y Wanda. Continúan a la parte que se desarrolla la trama serializada. Mientras tanto van a luchar por saber cómo hacer que Puff sea un buen padrino mágico para Dale Dimas. Ya casi habría una confrontación directa entre Hazel y el padre de su nuevo amigo Dale Dimas Dom. Quien quiere convertirse en la persona más rica de todo el mundo. Usando la magia de los padrinos mágicos para vender cosas a la gente. Y vemos que ahora van a tener que estar cuidando a Puff también. Y que los pixies van a intentar ayudar a este señor. Y en el final de la segunda parte de la primera temporada. Pues nos dejan entrever si es que Cosmo, Wanda y estos nuevos ahijados. Podrán salvar tanto el mundo real como el magia. Ahora quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por llegar al final del video. Si te ha gustado deja tu pulgar arriba. Y si es que no compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y conmigo será. Hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!